Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 16 de octubre. La dictadura trasladó a las celdas del Chipote a seis sacerdotes secuestrados en los primeros 10 días de octubre y a otros dos que tenían por cárcel el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima de Managua desde mayo y julio de este año. Un sacerdote que conoce la situación de los religiosos presos confirmó a Confidencial que hace ocho días todos los sacerdotes que permanecían bajo seminario por cárcel, incluyendo los detenidos en octubre cuyo paradero era hasta entonces desconocidos, fueron trasladados al Chipote, una prisión denunciada como centro de tortura contra los presos políticos. La policía aún no confirma el traslado de los sacerdotes a prisión, sin embargo, abogados defensores afirmaron previamente a Confidencial que los familiares de los religiosos no tenían información reciente sobre su paradero, excepto que algunos de ellos ya no estaban en el seminario donde permanecían encerrados bajo resguardo policial. En el Chipote ya se encontraba recluido el padre Osman Amador, de la diócesis de Estelí detenido en septiembre, lo que suman nueve sacerdotes en esta prisión de la dictadura de un total de 13 criminalizados, incluyendo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán calificó a Daniel Ortega como dictador oportunista y le reprochó que durante más de 15 años recibió descaradamente la cooperación bilateral de Taiwán. El reclamo oficial responde a las declaraciones de Daniel Ortega del viernes 13 de octubre, donde catalogó a la isla asiática de no ser un país. Eso lo dijo durante un acto público en el que entregó 250 buses provenientes de la República Popular China, aunque no dio detalles sobre los términos de la adquisición. Por su lado, Taiwán destacó en su comunicado oficial las enérgicas protestas y severa condena a las declaraciones de Ortega, quien rompió relaciones diplomáticas con ellos en diciembre de 2021 para reanudarlas con China continental. Pese a la ruptura, el régimen orteguista continúa ejecutando donaciones remanentes de Taiwán. En mayo de 2023, Confidencial confirmó que el régimen sigue ejecutando 68.3 millones de córdobas remanentes de los fondos otorgados para apoyar al presupuesto nicaragüense. Lea los detalles en Confidencial.digital. El grupo de reflexión de excarcelados políticos CREX denunció el grave deterioro en la salud mental que sufre la presa política Evelyn Susana Guillén Cepeda, de 51 años, quien permanece detenida desde hace 70 días. En ese tiempo, las autoridades del sistema penitenciario La Esperanza le habrían negado el acceso al tratamiento médico que sigue regularmente. De acuerdo con el GREX, Guillén ha presentado síntomas peligrosos de descontrol mental que pone en riesgo su calidad de vida actual, futura y de las otras presas de la prisión. Sin embargo, denuncian que a pesar de eso, los jefes del penal habrían dado la orden de no entregarle las medicinas que necesita. Guillén fue detenida el 5 de agosto pasado junto a su pareja Alex Javier Gómez durante las celebraciones de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán en Managua, supuestamente porque mostraron un cartel en el que pedían la libertad del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Lea los detalles de la denuncia en nuestro sitio web. El empresario Daniel Novoa resultó ganador de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador al imponerse en la segunda vuelta a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González. Novoa, de 35 años, se convierte así en el presidente electo más joven en la historia de Ecuador. Tras los resultados preliminares de este 14 de octubre, el presidente electo dijo que empezará a trabajar por un nuevo Ecuador. Los principales desafíos que tendrá en su corta administración tiene que ver con la violencia y la inseguridad ciudadana. Novoa asegura de ser de centro izquierda, aunque tiene planteamientos económicos más liberales. Lea los detalles sobre el triunfo de Daniel Novoa en Ecuador en Confidencial.digital. La periodista australiana Prule Warne estuvo en Nicaragua hace unas semanas y realizó dos reportajes especiales, basados en su propia observación de lo que vio y en el testimonio de las personas que hablaron con ella. En nuestro canal de YouTube te recomendamos ver las dos entregas de su reportaje, donde relata los desafíos de reportear en un país bajo dictadura como Nicaragua.